Javier Chicharito Hernández, estrella del Galaxy de Los Ángeles, hizo su debut en la televisión estadounidense dentro de un sketch del programa de Jimmy Kimmer Live. El segmento lleva por nombre Chicharito y Guillermo, que cuenta la historia de dos agentes de la policía, uno de muy mala condición física y otro que combate al crimen con sus habilidades futbolísticas. En redes sociales, el video dio de qué hablar y el conjunto angelino presumió que su futbolista salió en este show, donde han estado figuras del deporte internacional como Tom Brady. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.